Y de eso, al toque lo han contestado No disponemos el número, les parece ya ese problema Bueno, pero Pero si Pero como el ingeniero me dice que si No lo quieren otro papel que tenemos que llenar Ese es el gran problema Inclusive Como se llama aquí Terminaba en la otra parte Era Pero comenzaba a hablar Entonces con el tiempo Después su familia fue cediendo a los descendientes Y tenían dirigido Todo han hecho lo mismo O sea que en eso son los terrenos largos Con salida al fin Pues tío, no tengo problema yo Pues tampoco puedo decir que el ingeniero Pero ellos de ellos tienen hecho la división de terreno Están igual que nosotros Pues si no nos podrían vender Gracias, Pablo Gracias, Pablo Gracias, Pablo Gracias, Pablo